bienvenidos amigos a otro vídeo en este vídeo les voy a estar compartiendo como mi orquídea epidendrium color fuchsia empieza su floración les voy a mostrar desde que sale su vara floral se forman sus pimpollos y luego abre su hermosa floración les invito a acompañarme hasta el final es un vídeo pequeño empezamos y y y y y y y Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz